La sopita que siempre nos saca de apuros, facilita, económica y deliciosa. Hoy preparamos sopa a la minuta. Vamos a empezar esta receta utilizando una cebolla, las cuales vamos a estar cortándolo en cubos pequeños. Aquí tenemos 500 gramos de carne de res. De igual manera vamos a hacer los primeros cortes para después estar cortándolo en cubos pequeños. Recuerda no hacer cortes tan grandes porque los vamos a utilizar para sopa. En una olla vamos a agregar una cierta cantidad de aceite vegetal y la vamos a dejar calentar. Vamos a poner a sofreír nuestra cebolla. También agregaremos dos cucharaditas de pasta de ajo y lo ponemos a sofreír. Dos cucharaditas de ají amarillo, esto le dará color y sabor a nuestra sopita. Junto con ello también agregaremos cinco cucharadas de ají panca. Vamos a remover dando giros hasta sofreír todo. Ya que tenemos todo sofrito vamos a agregar nuestro tomate cortado en cubitos. Agregamos también nuestra carne que hace un rato ya lo picamos. Vamos a hacer giros removiendo hasta integrar todo. Agregamos un poquito de comino al gusto. Pimienta al gusto y sal al gusto. Volvemos a hacer giros hasta integrar todos nuestros ingredientes. Ahora sí, para cocinar nuestros ingredientes vamos a agregar tres litros de agua. Y lo vamos a dejar cocinar por aproximadamente quince minutos. Ya pasaron los cinco minutos, vamos a agregar un poquito de sal al gusto. Y cinco papas amarillas cortadas en cuadros. Vamos a tapar y esto vamos a dejar cocinar por aproximadamente dos a tres minutos. Ya pasaron los tres minutos y es hora de agregar dos huevos. Vamos a hacer pequeños giros removiendo hasta integrar todo. Y a esto lo vamos a dejar cocinar por aproximadamente tres minutos. Y el pequeño tip en esta receta. Vamos a dejar calentar orégano encima de nuestra tapa de olla. Agregamos 250 gramos de cabello de ángel. Vamos a removerlo hasta integrar con toda nuestra sopa. Vamos a removerlo y esto lo vamos a dejar cocinar por tres minutos. Ya pasaron los tres minutos, ahora agregaremos 200 mililitros de leche evaporada. Y por supuesto, vamos a remover hasta integrar todo. Agregamos orégano al gusto, esto le dará un rico sabor y aroma a nuestra sopita. Ahora sí, llegó la hora de servir y degustar esta deliciosa sopa a la minuta. Y no hay más que decir, definitivamente esta sopa sorprende y te saca de muchos apuros. Recuerda que estamos subiendo recetas fáciles y económicas todos los días. No te olvides de dejar tu comentario. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!